Ha saltado la sorpresa. Han encontrado en Marte lo que parece ser un portal de acceso al interior de una montaña, o un cerro, o una colina. Un portal muy característico que nos recuerda, por supuesto, a los portales egipcios y de otras culturas. Por favor, permítanme enseñárselo. Vamos allá. La web de mundodesconocido.es Ya funciona nuevamente. Perdimos cuatro años de datos que hemos conseguido recuperar. Y también deciros que el correo de mundodesconocido.es, que es joseluis.mundodesconocido.es, vuelve a funcionar. Ha estado tres días que no ha funcionado correctamente. Esperemos que los problemas ya no vuelvan. Pero, por favor, vamos a pasar directamente al Robert Curiosity. Aquí lo tenemos, al flamante Curiosity. Lleva ya ahí, ¿cuánto? ¿Diez años? Bueno, ni se sabe. Muchísimos años lleva en la isla de... en Marte. Y ahí está, tirando fotografías constantemente. Vemos aquí esta imagen que nos presenta Marte, con un cielo rojo, muy dramatizada, ¿eh? Con un suelo rojo, todo rojo, naranja, todo. Y como que fuera Marte, no sé. Y un Robert, bueno, pues lleno de polvo y tal. Muy bonito. Vamos a centrarnos aquí. Ya os pondremos ese link para que podáis hacer lo que vamos a hacer nosotros en la descripción del vídeo. Y entonces nos vamos a la parte inferior, concretamente a esa que estoy indicando ahí. A esa de ahí, ¿de acuerdo? Ahí. Y aquí lo que tenéis que poner en Sol, en Sol, es esta cifra. 3, 4, 6, 6. Bajáis al siguiente y ponéis lo mismo. 3, 4, 6, 6. ¿Por qué Sol? Sol son los días marcianos. Y Frontu, que tiene ese pequeño calendario, ahí, eso serían los días terrestres. Vamos a centrarnos en los marcianos. Vamos a cogerlo y vamos a ir más concretamente a la Mastcam. Ahí. A la Mastcam. Vamos a hacer clic y aquí se nos van a mostrar las fotografías de la Mastcam que efectuó aquel día. Lo voy a hacer yo más chiquitito porque el tema necesita un poquito de espacio. Y aquel día, ese bonito día de Marte, el Robert empezó a tirar fotos. Fotos. Fotos de lo que parecía, pues, un área en concreto en la que había, pues, como un promontorio. Había una elevación, unas rocas, una forma determinada, como la falda de una montaña. ¿Lo veis ahí? Más que una montaña yo me atrevería a decir que es un cerro o algo similar. Y entre esas fotografías, bueno, pues, de repente, nos llevamos la gran sorpresa de que aparece esta. La hace grande y os la voy a mostrar. Aparece esta. Y en esta hay algo ahí arriba. ¿Veis? Son varias en las que aparece. Vamos a ponerlas todas para que las podamos ver un poquito en su plena magnitud. Voy a hacer chiquinín, chiquinín. Me pongo aquí y las vamos a observar. Vamos a intentar entrar en contexto. A ver si podemos ampliarla. Acceso más grande que os vamos a mostrar haciendo clic aquí. Aquí. Y después, concretamente, a ver si nos deja. No nos deja. Bueno. Lo veis ahí arriba, ¿verdad? Esta parte de aquí. Vamos a la siguiente imagen. Y aquí ya se nos muestra grande. Mirad, ¿eh? Tiene un buen tamaño. Aquí lo veis encima de mí. Claramente se ve como un acceso al interior de esa roca. Hay más fotografías. Hay otra. Esta de aquí. Quizás aquí, si usted me apura, se puede ver hasta más nítidamente. No nos permite ampliar. Suponemos que hemos llegado a la resolución máxima. Y aquí aparece otra más que sí que podemos ampliar. En la que, bueno, pues se nos deja ver allí al fondo, incluso algunos detalles. Algunos detalles. ¿Qué es lo que hay allí? Es un portal. A lo mejor será que cojamos y lo analicemos debidamente. Vamos a ello. Vamos a hacer un análisis de estas imágenes. Bien. Tenemos aquí estas imágenes. Quiero que usted intente ver una imagen que tiene una fuerte polarización. Tiene una imagen efectuada en un periódico. Como veis, todos son puntitos. Si yo me hago un zoom, veis que es como una malla de puntos. Porque hace ya años tuvieron un problema con una de las cámaras. Y desde entonces, qué desgracia. Tira las fotos así. Si observamos detenidamente, incluso podemos ver como el interior de estas paredes... Vamos a coger la tableta. Que será la mejor forma de mostraroslo. Bien. Estaba diciendo... ...que el interior de las paredes, toda esta parte que yo estoy marcando... Está muy, muy liso. ¿Lo veis? Como que alguien hubiera trabajado esto. Hubiera trabajado y lo hubiera rebajado para darle esa forma de la entrada, el acceso. El acceso desde esta dirección. Luego hay otra forma, otra cuestión también muy importante. Observe usted la línea, esta línea longitudinal que estoy creando... Continúan dentro. ¿Lo veis? Veis que hay aquí una sombra que delata... Bueno, pues que efectivamente se trata incluso de un portal. De hecho, aquí hay como un marco. ¿Lo veis? Un marco mal dibujado por mí. Pero como un marco. Eso es lo que se puede llegar a ver. Es más, incluso la parte superior... ...se puede ver como está trabajada... ...para que tenga como una especie de visera. ¿Lo veis? Y la parte exterior... ...está también trabajada... ...que ha quedado muy lisa. Alguien ha decidido meter aquí maquinaria. Esto siempre presuntamente. Ha decidido meter maquinaria y ha alisado. Otro factor que delata... ...todas estas cosas extrañas... ...es el siguiente. El suelo... ...y si usted lo observa... ...es demasiado liso... ...incluso entrando en su interior. Es muy liso. Hay muchos datos que delatan todo esto. La forma angular... ...que sigue... ...se ha producido una rotura... ...incluso una propia fabricación... ...de la misma. Todos estos datos... ...sobre todo si los analizamos... ...desde una óptica... ...más... ...más concreta. Os voy a poner un ejemplo. La imagen que os voy a meter... ...vos voy a poner ahora... ...es una imagen... ...que yo efectué en Egipto. ...en Egipto. Miradla. Es esta aquí. Aquí... ...en estas dos... ...podéis ver el... ...entre comillas. Cierto parecido que existe... ...entre una y otra. En primer lugar... ...la de allá corresponde a un templo... ...aunque las hay... ...que entran en la tierra... ...exactamente igual que esta... ...que no he podido encontrar... ...ninguna dentro de mis archivos... ...pero así que entran... ...en el valle de los reyes... ...las tumbas entran muy parecida a esta. Algunas, no todas. Quiero decir que ha habido... ...egipcios en Marte. Hombre, por favor. Yo sospecho... ...yo sospecho... ...que no. ¿Pueden ser los egipcios... ...de origen de allí? Pues no. Básicamente la construcción... ...de este tipo... ...obedecería cualquier forma... ...de inteligencia. No tienen por qué ser seres humanos... ...y no tienen por qué ser... ...otro tipo de cuestiones. Una inteligencia... ...hubiese obrado de esta manera... ...para que quedase así. Pensemos en todo ello. Pensemos que hay una serie de factores... ...dentro de todo esto... ...que dan indicios a pensar... ...de que lo que aquí estáis viendo... ...ha sido efectuado... ...por alguna forma de inteligencia. ¿Se puede afirmar? Pues no tenemos datos suficientes... ...como para afirmarlo. ¿Se puede negar? En absoluto. Nadie sabe... ...qué ocurrió en un remoto pasado... ...dentro de Marte. A lo mejor no tan remoto... ...en algunas ocasiones... ...como la que estamos viviendo. Y lo quiero dejar aquí. Quiero dejarlo aquí... ...y nada... ...pues animaros a todos... ...a que os hagáis miembros... ...del Mundo Desconocido. Disfrutamos de un directo... ...todos los miércoles... ...a las diez y media hora... ...de Madrid, España... ...y diez y media de la noche... ...hora de Madrid, España... ...en el que hablamos... ...de muy diversos temas... ...y la verdad es que pasamos... ...un rato interesante... ...con el chat... ...y con todas aquellas preguntas... ...y respuestas que se pueden hacer... ...y todos los temas... ...de los que tratamos. No quiero alargar más el vídeo. Bien, pensad en todo ello... ...y pensad que quizás... ...bueno, pues... ...lo que estamos viendo... ...es algo más... ...de lo que se nos ha mostrado. Otra de las grandes preguntas sería... ...¿por qué NASA no ha decidido... ...acercar su bonito robot hacia allí... ...a ver qué es lo que había? Lo dejo en este punto. Un placer haber estado con vosotros... ...y sin más... ...desde mundodesconocido.es... ...nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.